Ecos Today Radio presenta Pilar Merizalde, directora ejecutiva Aldeas Infantiles en Ecos Today Radio, resaltó la importancia de la Cumbre de Sostenibilidad 2024 y se refirió a lo que se espera del gran evento. De la cumbre creo que todos esperamos espacios colaborativos, alianzas estratégicas, unirnos en pos de los objetivos de desarrollo sostenible, ambientales, sociales y económicos. José Cuesta, gerente comercial de Graiman en Ecos Today Radio dijo Se llama Graiman Diseña, es el nombre que le hemos dado a la aplicación y efectivamente haces este proceso. Eso es para el cliente final o para nuestros asesores, porque los celulares de ellos pueden mostrar ambientes también ya creados en caso de que no tengas la foto de la cocina, de la sala, del comedor, en donde quieras colocar el producto, en donde ya están ambientes armados y la foto con inteligencia artificial determina los diferentes ambientes.